¿Quiénes habéis ido alguna vez a TechFest? Bueno, y hay aquí algunos que no han ido nunca. ¿Vale? Guay. ¿Y quiénes habéis ido a la última edición, a la que fue en marzo? ¿Vale? Vale. Bueno, pues entonces os voy a hacer un... Me voy a quedar por aquí para que nos acople. Un pequeñísimo resumen de TechFest, ¿vale? TechFest es un evento muy parecido a este, muy parecido a CommitConf. Es un evento técnico en que nosotros también tenemos quizá charlas un poco más divulgativas. Un poco también, un poco de ciencia algunas veces. Es también un evento multitrack. Nosotros en esta última edición tuvimos cuatro tracks, pero hemos llegado a tener hasta cinco y seis tracks. Un poquillo más pequeño que aquí, que CommitConf, el número de tracks. Empezamos en el año 2013. Entonces este año cumpliríamos diez años. La cosa es que realmente no ha habido diez ediciones, por esa cosa de la que no vamos a hablar, que pasó en 2020. Y la verdad es que hemos ido creciendo de una forma bastante grande. Esto que veis aquí son las cifras de la última edición, 1700 asistentes, más de 12.000 reproducciones en directo. Tuvimos más de 700 propuestas en el Call for Talks. Son unas cifras que son un poco inferiores que las que tuvimos en el año 2019, que fue nuestro año más grande. Porque este año también el evento ha sido un poco más pequeño. Y bueno, aquí tenéis dos gráficas, que son el número de asistentes y las reproducciones en directo. Que como veis, han ido siempre hacia arriba hasta un punto que ya es imposible que se crezca más, al menos en el espacio en el que estamos. ¿Y qué hago yo aquí? ¿Qué pinto yo aquí hablando de esto? De TechFest, de software, además relacionado con un evento. Bueno, todo esto viene por aquí. Esto que estáis viendo es una captura de un post que escribí en el año 2018, donde terminó una edición que fue bastante buena. Era el segundo año que utilizábamos el auditorio. Y me propuse contar un poco las herramientas que en un evento sin ánimo de lucro y además organizado por voluntarios, habíamos tenido que implementarnos para poder llegar a todo, básicamente. Porque cada año hemos sido entre unas 10, algún año incluso alguna persona menos. Y bueno, pues poder llegar a aparcar a un evento que ha crecido tanto, pues nos hemos tenido que buscar la vida muchas veces. Este post, yo pensé que nadie lo iba, bueno, yo lo escribí ahí un poco por volcar ahí mis cosas, ¿no? Pero al final a la gente le gustó. Y yo que siempre he estado en los eventos detrás, de hecho esta es mi primera vez como ponente, ¿vale? De hecho estoy bastante nervioso, espero que no se me note mucho. Este año dije, oye, quiero también ver cómo es la parte del ponente, ¿no? Pero nunca sé de qué hablar. Y la gente me dijo, oye, ¿por qué no recuperas este post de 2018 y lo cuentas, no? Pues ahora, aquí estoy contándoos eso y es lo que os voy a contar. Bueno, me presento muy brevemente. Me llamo Mario Montes, arroba Mario MnT, es mi user en todas las redes sociales. Y como os digo, en TechFest entré en mi primer año de carrera, que era la segunda edición del evento. Entré como voluntario y con los años he ido metiéndome hasta la cocina. Y a día de hoy, pues bueno, soy quizá la persona que tiene una visión un poco más global. Pero realmente lo que a mí me gusta y lo que más disfruto en TechFest es toda la parte de comunicación y también la parte de tecnológica, que es de lo que vengo aquí a hablar. Aparte de eso, profesionalmente, yo soy ingeniero de software. Cuando estaba en la universidad, fundé una startup que se llamaba Parkfy. Spoiler, salió fatal. Y de ahí pasé a participar en el, bueno, pasé a trabajar en el departamento de I más D de Benbride. Luego, de ahí pasé a una empresa en la que, a una startup en la que llevo un par de años, donde hacemos software para comercios que venden modelos de suscripción dentro de Shopify. Y bueno, de qué os voy a empezar a hablar hoy de TechFest. Voy a ver un poquito de agua. Pues del sitio web. Es la cosa más sencilla, pero tiene un papel, o ha tenido un papel protagonista durante los últimos, bueno, desde el inicio del evento. TechFest nació en una escuela politécnica, en la UC3M. Y todas las personas que formaban parte y que forman parte de la organización, éramos o futuros ingenieros informáticos, industriales, telecos. Y teníamos en común una cosa, que era que sabíamos programar o que nos estaban enseñando. Y además un grupillo de gente, de los que estábamos por allí en esas ediciones, sabíamos desarrollo web. Entonces, el sitio web se convirtió en el lugar donde hacer crecer y hacer crecer la creatividad dentro del evento. Me explico. Queríamos hacer algo, por ejemplo, queríamos innovar y hubo un año que decidimos hacer un juego. Pues, ¿cómo hacíamos el juego? Con tecnologías web dentro del sitio web, ¿no? Y a partir de ahí, pues, es desde donde íbamos haciendo muchas, las cosas nuevas que podíamos ir haciendo. Y lo que no estaba en el sitio web, no estaba en el evento. Hasta que no estaba ahí, no significaba nada. Bueno, esto que veis aquí son las capturas de los diseños de la web desde el año 2013 hasta el año actual, que además este año le dimos un lavado de cara. Esto es solo el diseño. Estamos en un evento técnico. Prometo que luego os hablo también de la parte, un poquillo de la parte técnica y de los rediseños que hemos ido haciendo con el tiempo. Y, bueno, ¿qué tenemos en el sitio web? Algo que si habéis propuesto alguna charla. ¿Alguien de aquí ha propuesto alguna vez una charla en Texas? ¿Vale? Bueno, pues, es el Call for Talks. Nosotros, es un Call for Papers de toda la vida, que nosotros lo llamamos Call for Talks. ¿Por qué? Pues, porque son Talks, no son Papers. Pero, bueno, esto que veis aquí es el formulario. Una cosa que, pues, no tiene nada de interesante, ¿no? Un formulario que va a nuestro backend y de ahí se guarda en nuestra base de datos. Pero nosotros con el tiempo decidimos, o nos dimos cuenta que si nosotros queríamos tener un programa bueno e interesante, cuantas más charlas recibieramos, mejor podría ser el programa. ¿Y cómo conseguíamos llegar a ese número de charlas? Este año nos han propuesto 700 propuestas. Pero en 2020 nos propusieron 920, de las cuales luego las revisamos una a una. Pues, pensamos que una buena forma era que los propios ponentes, los propios aspirantes a ponentes, lo queremos llamar así, nos propusieron a otras personas, ¿no? Además, por aquel año, esto creo que lo empezamos a hacer en 2016, creo, que era cuando se hablaba de todo esto del growth hacking y todas estas palabras que se utilizaban. Y dijimos, oye, pues vamos a poner en el último paso del Call for Talks dos columnas, ¿no? A la derecha, un botón para compartirlo en redes sociales, en Twitter y en LinkedIn. Tú dices, pues si ya puede ir ahí el ponente a Twitter y poner, acabo de proponer una charla, ¿no? Pero si tú le das un botón, que solo tengan que pulsar el botón, pues la gente lo hace más rápido, ¿no? Y así fue, de hecho. El año que lo hicimos vimos un crecimiento enorme en el número de veces que se compartía el Call for Talks y de visitas que tenía el Call for Talks. Y por otra parte, en la otra columna, les pedíamos que nos diesen usuarios a los que nosotros, anónimamente, les íbamos a poner un tuit diciéndole, alguien te ha recomendado. Esto que puede parecer una tontería, que programado es una tarde, hizo que subiera exponencialmente casi el número de propuestas del Call for Talks, ¿no? Y esto es muy sencillito, como os decía, es tirar del API de Twitter para un lookup de los usuarios y luego en nuestro sistema para publicarlo. ¿Qué pasó? Pues el primer año que lo hicimos, inexpertos nosotros, esto era directo. Ponías el usuario, le dabas a enviar y se publicaba el tuit. Una mañana yo me desperté con unos cuantos correos electrónicos de gente quejándose de que por qué estábamos invitando a nuestro evento a diversas fundaciones de extrema derecha. Lo aprendimos bien la lección, ¿no? Y ahora ya pasa un filtro donde nosotros va a nuestra interfaz de administración y ya vamos haciendo un wireless a mano de los usuarios que sí que podemos publicar. Un sustito fue, ¿eh? ¿Qué viene luego? Bueno, lo que estáis viendo aquí es un vídeo de la interfaz interna de administración que también hemos programado nosotros de cómo vemos las charlas que llegan, ¿vale? Estos datos que estáis viendo aquí son charlas que sí que hemos tenido en el programa. Todos los votos que veis es todo random, ¿vale? No estoy haciendo ningún leak de datos. Y claro, aquí mucha gente... Bueno, nosotros tenemos diferentes fases. En una primera fase votamos si no y luego en una segunda fase las que pasan un umbral votamos entre menos uno o tres puntos, ¿vale? Aquí hay varias herramientas que hacen esto, ¿no? La propia herramienta que tienen aquí en Comit, Coliseo, es una herramienta que funciona muy bien, que además está probada en muchos eventos y la podríamos haber usado perfectamente. Pero nosotros siempre hemos sido muy curiosos y siempre nos ha apetecido utilizar el evento también como un poco de side project, ¿no? Y decir, oye, vamos a aprender un framework nuevo, vamos a aprender una nueva tecnología y lo vamos a utilizar para llevarla a producción, siendo producción, el evento que hacemos, ¿no? Así que nos lo picamos nosotros y además eso nos da la flexibilidad de poder hacer lo que queramos. Y el backend está además adaptado para que si queremos meter nuevos procesos, los podemos meter de una forma muy rápida. ¿Qué otras cosas hemos ido necesitando con los años? Bueno, estadísticas. Estadísticas sobre cuántas charlas nos llegan, cómo vamos con otros años. Y dijimos, venga, vamos a hacernos una página en el panel de administración con las gráficas. Pues mira, no, la verdad es que en este debate de construir versus comprar hubo un día que dijimos, oye, esto ya no nos da la vida, vamos a tirar de herramientas, ¿no? Y aquí, pues por ponerlo en el otro lado opuesto, pues para esto utilizamos Google Data Studio o Google Looker, creo que se llama ahora, conectado con la base de datos y lo hacemos así, ¿no? Aquí lo que podéis ver es, pues eso, diferentes gráficas de cómo nos llegan las propuestas año a año, de cómo los de la organización vamos votando en el tiempo, también para gamificar un poco todo este proceso de votar tantas charlas. Esto puse estas capturas en Twitter una vez y hubo gente que me dijo, oye, joder, cómo mola, ¿no? Lo que tenéis montado para las métricas, ¿no? Y os dije, pero voy a meter la presentación también. ¿Qué viene después del Call for Talks? Bueno, pues ya la gestión del programa, ¿no? Esto es, si habéis estado como asistentes en TechFest, es lo que más habréis visto, que es, pues el programa, ¿no? Que al final, pues es simplemente un frontend que tira de la API REST que tenemos. Es una API que está pública, pero que no está documentada, ¿vale? Pero bueno, es una API que está ahí y de la que va tirando todo el programa. Y por otra parte, al igual que la interfaz de administración que os he mostrado antes, pues la tenemos para gestionar las propias charlas del programa. De nuevo, algo transaccional, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba? Que, claro, en las primeras ediciones, pues tú tenías las charlas de los ponentes y luego tú esto lo tenías que ir metiendo a mano en la web. Así que, bueno, se nos ocurrió algo que es también bastante directo, que es, oye, vamos a darle acceso a los diferentes ponentes para que sean ellos los que nos suban sus fotos. Nosotros procesamos la foto para que sean cuadradas. Nos suba su descripción. Además, esto nos llegue con un historial de cambios para ver qué es lo que están haciendo. De nuevo, como os digo, transaccional. Pero, ¿qué pasaba? Que queríamos, de nuevo, intentar llegar más lejos. Intentar que el evento tuviese más asistentes. Y, de nuevo, pues se nos ocurrió, oye, vamos a hacer que sean los propios ponentes los que difundan sus charlas, ¿no? Y ahí es cuando integramos desde el propio admin de los ponentes, que si alguno de aquí ha sido ponente, lo habrá visto, que se puede, bueno, compartir la charla directamente. Pero hicimos también algo más, que también funcionó de forma espectacular el primer año que lo hicimos. Que fue generar lo que nosotros llamamos unas cuts, que son unos posters, donde está el nombre de la charla, la hora, el día y la foto del ponente. Esto, en TechFest hemos llegado a tener cientos de charlas. Este año tuvimos creo que unas 80, más los talleres unas 90, pero en 2019 creo que fueron ciento y pico charlas. Podéis imaginaros lo que sería generarlas una a una. Bueno, a día de hoy lo hacemos con unos templates en Illustrator, que se conectan con un XML que sale de unas queries de la base de datos y que los vamos haciendo y en un clic se nos genera todo. Se nos sube a C3, se cachea y entonces las redes sociales, cuando compartimos la URL de la charla, ya lo cogen y funcionan con la previsualización. Que hay muchas mejoras. De hecho, hubo gente que nos ha dicho, oye, pero es que esto realmente lo podéis hacer ya en HTML, con una lambda que salte y se genere. Pues sí, mejoras las hay y si algún día nos ponemos a mejorarlo, seguro que podemos hacer mil cosas. Esto, como os decía, funcionó muy, muy, muy bien. Ahora es verdad que Twitter te penaliza si pones links dentro de los tweets, entonces ya no ha funcionado en los últimos años tan bien, pero el primer año que lo hicimos, bueno, le pedías a los ponentes como locos compartiendo esto, descargándoselo y hizo que el evento llegase a mucha más gente y por ende tuviésemos más asistentes. Y hablando de asistentes, pues otra cosa que hacemos, ¿no? Otra cosa que también se hace aquí en Commit es que tú puedes votar las charlas del programa. Nosotros, nuestro proveedor de entrada siempre ha sido Benbride y siempre nos ha funcionado muy bien y no nos hacía falta gestionar el ticketing dentro de nuestros sistemas. Ya utilizábamos Benbride, pero si lo queríamos implementar de forma que se enviasen unos correos y que pudiesen acceder a esa interfaz, pues simplemente era tan sencillo como coger los webhubs de Benbride y utilizar la API. Y eso, como os digo, sí que lo hace en otras plataformas, como Coliseo, pero algo que no hacía en ninguna plataforma y a día de hoy yo sigo sin encontrar ninguna plataforma que lo hiciera es las fianzas de los talleres. ¿Qué es esto? Bueno, en Texas al ser un evento gratuito, aunque este año sí que es verdad que hemos puesto un pequeño coste simbólico, había un problema, y sigue habiendo un problema en todos los eventos gratuitos, que es que la gente saca entrada y luego no viene. En concreto estamos hablando del 50% de personas sacan entrada y no vienen. En una charla de una sala con 300, 400, 200 personas, pues puedes jugar, puedes vender un poco más de entradas y te vas adaptando. Pero en un taller de 20 plazas, de 25 plazas, donde tienes que sacarlas el número exacto de plazas, es una jodienda. Porque claro, llegas allí, sacas 30 plazas, te vienen 15 personas y tanto para el resto de asistentes como para el ponente, pues se queda todo bastante mal. Y se nos ocurrió hacer un sistema de fianzas. Normalmente tú te sacas una entrada, pagas y vas. Bueno, pues esto era al contrario. Tú te sacas una entrada, pagas y si vienes te devolvemos el dinero. Claro, no había ninguna plataforma que lo hiciera porque no interesa. Porque tú al final, es que no interesa eso. Entonces, ¿qué hicimos? Pues nos lo implementamos nosotros. El primer año lo implementamos con Braintree y lo tengo tachado porque básicamente lo hicimos cuando nosotros todavía no éramos una asociación. De forma totalmente ilegal, durante un año, estuvimos recaudando dinero de personas. Esto está grabado, ¿verdad? Estuvimos recaudando dinero de personas y nos llegaba a la cuenta bancaria. Esto también para una reflexión de lo fácil que es engañar a esta clase. Bueno, en fin. Luego, ya decidimos utilizar Stripe cuando ya constituimos una asociación. Ahora ya está todo legal, yo os lo prometo. Constituimos una asociación, tenemos nuestro NIF, una asociación sin ánimo de lucro, en el Ministerio del Interior. Hicimos estas dos interfaces. La interfaz de la derecha es la que ven los asistentes cuando quieren coger el taller. Una única pantalla, muy sencillo, meten su tarjeta y ya está. Por otra parte, nuestra interfaz de administración donde cuando vienen, decimos que han venido y le devolvemos el dinero. Perdemos dinero, sí, porque Stripe se queda con un porcentaje que si tú lo devuelves, no te lo devuelven. Pero al final compensó porque esto aumentó el año, el primer año que lo hicimos, la tasa de asistencia fue del 95%. Y de hecho, ese 5% que no vinieron, cubrieron el coste de los gastos que habíamos hecho por las devoluciones. Entonces, al final, fue un win-win total. Bueno, ¿y cómo está hecho esto? Ya vamos a nivel técnico. De 2003 a 2015 era un WordPress, la web, lo inmediato, lo que más se llevaba además por esa fecha. Un WordPress con muchos plugins. Eso sí, que además hacía que la web fuera a veces un poco lenta. En 2016 nos juntamos un grupo de gente que ya pues estábamos ahí, yo estaba en segundo, tercero, en segundo de carrera, creo. Y dijimos, venga, vamos a aprender un framework nuevo, vamos a hacer esto un poco mejor, también para aumentar esto que os contaba, de poder crear más cosas en el evento. Lo rediseñamos en Flask, un framework sobre Django. Para que os hagáis una idea de lo mal que estaba hecho, yo me metí el otro día en el fichero, y cuando digo fichero es en singular, un punto pie que era el responsable de todo el backing de la web del TechFest. ¿Qué pasó? Que en 2019 ya habíamos también crecido profesionalmente un poco, ya empezábamos a tener nuestros trabajos, y ya esto, la web había sido algo que nos ayudaba a crear, y de repente se convirtió en todo lo contrario. Querías hacer algo nuevo en la web y era como en plan, pero ¿dónde meto esto? En este fichero de mil y pico líneas. Y entonces decidimos rediseñarlo. Y ahora os cuento qué hicimos. Pero mientras, ¿dónde estaba alojada la web? Bueno, pues esta web, durante estos años, esto es una... Esto es mentira, ¿vale? O sea, no es una foto real, pero representa el CPD del Departamento de Informática de la Universidad. Ellos tienen una sala con muchos servidores, ¿no? Y entonces nosotros dijimos, oye, es que esto tenemos que... No tenemos un duro para apagar la nube. Entonces, ¿cómo hicimos? Bueno, pues teníamos una torre con una pegatina de TechFest que la llevamos al CPD, le conectamos un cable de red y ahí vivió la web. O sea, si habéis estado en TechFest y habéis accedido a la web durante estos años, hasta el año 2019, que ha sido el año más grande del evento, estabais accediendo a una torre con una pegatina de TechFest en una sala del Departamento de Informática. Eternamente agradecidos al Departamento de Informática siempre, ¿eh? ¿Qué pasaba? La web, si alguno la recuerda, se caía mucho. ¿Y cómo se reiniciaba la web? Bueno, pues éramos nosotros el lunes a las 9 de la mañana, porque se caía durante el fin de semana, íbamos ahí y le dábamos a este botón. En 2020 ya dijimos, venga, ya conocemos más tecnologías, vamos a hacerlo con tecnologías web modernas, ¿no? Desacoplamos el frontend del backend, todo vive en un par de repos en Bitbucket y con un par de pipelines de Bitbucket, todo lo que va main se hace diploía a producción. El frontend, el build se sube a S3, ¿vale? Lo tenemos todo en la nube de Amazon con un CloudFront delante como CDN y también tenemos una lambda en el frontend para esta parte que os he dicho de las cards de los ponentes para poder hacer service eye rendering y que luego los crawlers, las arañas de las redes sociales cojan estas fotos y en la previsualización. Todo el frontend está con Vue, ¿vale? Utilizando Nuxed y el backend en su parte son todo, cada endpoint es una lambda que está detrás de un API Gateway y como base de datos utilizamos RDS y en concreto MySQL y MySQL. El backend está hecho en Django, en Django puro, ¿vale? Ahí he puesto, oye, Django, perdón, en Python, en Python puro. Ahí he puesto Django, de Django utilizamos únicamente el ORDMI. ¿Por qué? Porque nos dio la gana. En plan, de ese año lo conocíamos y no queríamos utilizar ninguna otra cosa y dijimos, venga, pues Django. Pero es lo único que utilizamos de Django, ¿vale? Cuando lo que hacemos realmente es tan simple que realmente es, nos llega la request, validamos unas cuantas cosas, nos vamos a la base de datos y hacemos la respuesta. Pues eso lo hacemos en Python sin ningún tipo de framework por delante. Todo, por cierto, con serverless framework y todo está como infraestructura, como código en el repo, ¿vale? Cualquier cosa que añadimos, hacemos, landeamos a main y va para arriba creando los recursos que se necesitan. Bueno, esto ha sido el sitio web, ¿vale? Pero ahora quiero contaros otras cosas más que tenemos en el evento y que igual no son tan directas como el sitio web, ¿no? Y una cosa de la que quería hablaros es de la cartelería digital. ¿Y a qué me refiero con cartelería digital? Bueno, si habéis estado en TechFest, os sonará que tenemos por los pasillos muchas pantallas. Muchas pantallas. Donde se ve, pues, la hora actual, las siguientes charlas y en concreto este año también se veía cómo estaban esas salas. Si estaban muy llenas, si estaban poco llenas, porque, bueno, algunas de nuestras salas es verdad que son pequeñitas, son las restricciones que tiene la universidad y la gente llegaba, luego no había sitio, tal. Bueno, pues todo esto que veis en los pasillos es un sitio web, es otro proyecto web, ¿vale? Es una aplicación web que la hacemos, la ponemos a pantalla completa, quitamos el scroll, quitamos el ratón para que parezca, pues, un sistema de cartelería digital, pero es una aplicación web que está conectada con nuestra agenda del programa, ¿vale? Y este concreto, este año, además, también está conectada con la app que utilizábamos para los aforos, ¿vale? Cuando veíais en la puerta que un voluntario o voluntaria le daba un más uno contando el aforo, eso realmente iba a una aplicación que se llama TallyCount, ¿vale? Que eso no es nuestro, pero que tiene una API. Y entonces, en estas pantallas, en cuestión de segundos, se iba actualizando. Si llegábamos al límite del aforo, ya se ponía aforo cerrado, ¿vale? Lo teníamos todo centralizado. Aquí en esta captura veis que realmente era una web, así es como trabajamos el desarrollo, ¿vale? Con un viewport de las dimensiones de lo que sería una televisión y esos eran los componentes de en vivo, ¿vale? Que también están hechas en vivo. ¿Y de dónde viene esto? ¿Por qué esta afición por las pantallas? Bueno, pues esto viene porque en 2016 se nos ocurrió hacer un juego, un juego del evento, que consistía en que llenamos todo el evento de códigos y la gente los escaneaba con otra web app, que no hemos vuelto a hacer, por cierto, aunque fue muy divertido y quisimos hacer un ranking en directo, pero no teníamos ni un duro para poner un ranking en directo en los pasillos y se nos ocurrió utilizar, pues esto, las pantallas de proyección de las diferentes salas. Entonces, en los descansos se proyectaba ese ranking de cómo iba ese juego, ¿vale? Y dijimos, oye, ya que tenemos esta información, igual también es práctico poner la información de las siguientes charlas en este tracking y en el resto, ¿no? Y entonces, cuando ya teníamos todo eso montado, se nos ocurrió, oye, esto es que en los pasillos estaría muy guay, ¿no? Y, como os decía, no teníamos un duro. ¿Qué se nos ocurrió? Bueno, pues, uno de mis compañeros que estaba por aquí, Baldo, tenía en su despacho una tele. ¿Por qué? No lo sé, todavía no he entendido por qué tiene una tele en su despacho. Y la cogimos a cuestas, la llevamos al pasillo, la pusimos ahí y todo ilusionado, en plan, vas a tener una tele con el programa en tiempo real, esto a la gente le va a encantar, ¿no? Bueno, de los dos días, el primer día no funcionó la tele. Porque no le llegaba internet. Porque estaba en un pasillo donde no llegaba internet. Esta foto que veis aquí es la tele apagada. Está en nuestro Flickr. En plan de como recuerdo cuando las cosas iban así, ¿no? Para que os hagáis una idea de lo que ha crecido el evento, a día de hoy tenemos una partida de presupuesto dedicada exclusivamente a alquiler de pantallas. Este año hemos llegado a alquilar, creo que, no sé si eran como unas 15 televisiones, más luego todas las pantallas, el despliegue que hacemos en el auditorio. Y, bueno, pues eso, estas pantallas, a día de hoy, este es el diseño de esta edición. Y en el propio track, aparte de la pantalla principal donde lo ponemos en los descansos, también tenemos pantallas por los laterales que esas están en la sala donde ponemos cuál es la ponencia de cada momento. Esto, y si, por cierto, habéis estado en TechFest, habéis escuchado una musiquita que está ahí a veces un poco machacona, ¿no? También hace un poco de marca, pero, bueno, es verdad que igual si estás ahí los dos días. Bueno, pues al final toda esa música, ese anuncio de las charlas siguientes, el anuncio de la charla actual sigue siendo el mismo sistema que con una tecla espaciadora lo vamos cambiando, ¿vale? Hasta ahí bien. Cartelería digital. Streaming. Nosotros en TechFest grabamos todas las charlas, las publicamos luego, pero las retransmitimos en directo. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que cuando tú grabas una charla, luego tienes un tiempo para evitarlo y tienes un tiempo para meterle rótulos, para meter en una parte las diapositivas y en otra la cámara del ponente, ¿no? Cuando lo haces en directo es muchísimo más complicado, la complejidad aumenta mucho. Y en TechFest tenemos, como os he dicho, cuatro salas, cinco de algún año. Algunas de estas salas están gestionadas por la universidad, entonces tienen sus cámaras y su equipo de realización. En otras de las salas nosotros tenemos que contratar todo ese equipo, contratamos a los realizadores, contratamos las cámaras y algún año hemos llegado a tener tres empresas diferentes gestionando todo eso con la universidad incluido. Y en cada una de las salas tenemos 16 charlas. Imaginaos lo que es escribir todos los rótulos, esta tontería de escribir todos los rótulos de los cientos charlas y saber y escribir los rótulos de cuando está la careta de las slides, de cuando están los presentadores, los ponentes del descanso y que luego además acertar y que no te equivoques de cuál es la charla, de cuál es la sala. Bueno, pues esto es un problema que no se podía solucionar manualmente porque iba a salir mal, o sea, que no iba a salir bien, y bueno, yo vi que en la universidad utilizaba un programa para hacer la realización que se llama Wirecast, que es un programa muy típico en la industria de vídeo. Me lo bajé en mi casa y a mí estas cosas son muy curiosas con todo eso y vi que dentro del Wirecast se podía meter una web como capa. Bueno, pues el mismo sistema que habéis visto que lo tenemos en las pantallas, esa misma web también la tenemos integrada dentro del software de realización del evento, entonces todos los rótulos que habéis en TechFest se generan dinámicamente tirando de nuestra agenda del programa. Lo mismo que veis en las pantallas, la misma web, aquí lo veis con los componentes, lo metemos con un fondo verde para poder luego hacer un croma, ¿vale? Y superponerlo a las diferentes salas. Entonces al final a cada sala le damos un fichero de este software con una plantilla donde el realizador no tiene que hacer nada más que decir, oye, pues ahora sale el ponente y meto al ponente, pero los rótulos cambian ellos solos, no tienen que elegir cuál es la charla que está en cada momento. Realmente sí que lo eligen, pero lo eligen en otra interfaz, en otra interfaz que es esta, que es la interfaz de administración de este sistema donde pues ya tirando también del programa le salen las charlas que hay, esto incluso algunos de los realizadores lo tenían en el móvil, ¿vale? Y lo iban saliendo, ¿vale? Directamente lo iban cogiendo de ahí. Y ya para terminar de hilar, el track 1, el track que para mí es como lo más divertido del evento, que es el auditorio, el track principal. Esto en 2017 fue el primer año que lo utilizamos durante todo el evento y la universidad la verdad es que hacía unas cosas un poco putrecillas, ponía una mesa, una pantalla muy grande y yo que soy un poco friki de la televisión y de todas estas cosas, aunque mi día a día soy ingeniero de software, fuimos pidiendo más cosas, ¿no? Y el primer año pues una pantalla, el siguiente dos pantallas que en la parte de arriba saliese la charla actual, luego la señal del ponente, en 2019 cinco pantallas en vez de dos, este año tres, pero una traslúcida que se proyectaba por detrás. Esto son ideas que tenemos nosotros, pero que luego es verdad que llevarlas a la realidad la hace el equipo técnico de auditorio, ¿vale? Esto, una, bueno, esto que estáis viendo aquí es un timelapse de lo que implica el montaje de auditorio, ¿vale? Auditorio son, lo utilizamos dos días, pero se lo tardamos en montar tres, ¿vale? Y, bueno, pues aquí se tiene que hacer pues todo el montaje, las pruebas de sonido, las pruebas de iluminación, de verdad que es un esfuerzo enorme para que luego quede y luego todo el mundo dice qué bonito, sí, qué bonito, pero ahí está tres días de nueve de la mañana, nueve de la noche montando todo esto, ¿no? Y una de las cosas curiosas de auditorio es que, bueno, las tres pantallas, la pantalla traslúcida, es que todas las pantallas que veis realmente son mentira. Todo sale de un mismo proyector y todos son pantallas virtuales. Son pantallas virtuales, tanto la A como la B1 o la B2, que están gestionadas mediante un único ordenador, que es el ordenador Maestro de TechFest, que utiliza un software que donde va mandando las señales, las va encajonando con capas, tal, y claro, yo dije, oye, esto, pues igual, me lo bajé, ¿no? Este es un software que tienen en el auditorio, bueno, ese es el software, ¿vale? En la derecha, una foto del software y luego esquemas con los que trabajamos en los meses previos, ¿no? Yo me bajé el software y descubrí una cosa, ¿a qué no sabéis qué? Que también se puede meter una web dentro del software y dije, hostia, pues ya está, ¿no? Porque meter señales de vídeo es fácil, pero meter el título de la charla actual, meter el nombre del ponente, meter cuál es la charla que están presentando, luego en el descanso que cambie, que cambie de tamaño para que esté más grande o más pequeño, bueno, pues todo al final es el mismo sistema que veis en las pantallas, el mismo sistema que veis en el streaming y el mismo sistema que veis dentro de este software de auditorio y todo centralizado tirando de nuestro programa y del resto de integraciones este año como por ejemplo el app de Aforos. ¿Cómo está hecho? Pues de nuevo, es una web, en este caso tira con, vuelve a estar hecha con Nux, tiene un backend muy pequeñito que es una Lambda donde almacena el estado en Dynamo, ¿vale? Y bueno, que va tirando con una serie de eventos de EventBridge de la app de Aforos. Bueno, esto no lo voy a saltar pero no me da tiempo porque era la estructura, la arquitectura del frontend pero comí un poco mal de tiempo pero voy a ver si me da tiempo a contar rápido una cosa de las redes sociales. Bueno, en TechFest nos encanta Twitter, este email nos llegó el otro día. Básicamente nos dicen que nos quitan la app de Twitter que tenemos registrada con ellos porque bueno, ya sabéis que en Elon Musk pues le encanta hacer este tipo de cosas. Pero bueno, uno de los sistemas que tenemos en TechFest es que le ponemos al menos un tweet a cada una de las charlas del programa. Tenemos ciento y pico charlas y que implica redactar estos tweets y luego publicarlos, ¿no? Porque hay muchas herramientas de programación de tweets y al final ¿qué se nos ocurrió? Bueno, pues lo más fácil que fue un Excel. Bueno, nosotros tenemos la suite de Google donde nos cogía dinámicamente de la base de datos las pistas que nos habían dado los ponentes que se las preguntamos en el proceso Call for Talks, redactamos el tweet y luego tenemos un sistema con una lambda que se ejecuta cuatro veces al día y con la API de Google y la API de Twitter va publicando los tweets. Esto que veis aquí simplemente pongo el código son unas cien líneas de código es un sistema que no exagero si os digo que nos habrá ahorrado cientos y cientos de horas de escribir los tweets luego copiarlos y pegarlos. O sea, cosas muy tontas que se hacen en un momento y que nos ahorra la vida de tiempo. Bots, voluntarios, gestión de voluntarios, en 2019 más de 70 voluntarios manejarlos una odisea ver cuál es su cuadrante bueno, pues igual decidimos hacer un bot que se conecta con Telegram de hecho está por aquí mi compañero Álvaro que es el que este año lo ha hecho y ¿dónde se ejecuta el bot? Dentro del Excel es un código JavaScript que se ejecuta dentro del Excel de Google Spreadsheet y expone una API ¿vale? de la cual Telegram va consumiendo para cuando el voluntario le dice oye, ¿cuál es mi turno? o el bot le dice al voluntario y en 10 minutos tienes que cambiar al track 2 esto es lo que elegiste para comer porque luego hay unas peleas por si alguien eligió un bacon queso o un lomo queso que no os podéis imaginar bueno y acabando esto es unas pequeñas cositas que hemos hecho ¿vale? durante estos 10 años hemos hecho un montón de cosas que me dejo en el tintero este año los modelos grandes de IA nos han quedado un poco lejos es verdad que a mí ChadGPT me ha ayudado con algunas queries de SQL pero veremos a ver en próximos años IA generativas este año hicimos unos cuantos posters con Mid Journey este año hemos colaborado también con Singular que ellos han hecho un sistema de visión artificial para ver el aforo de las charlas la verdad es que al final utilizamos un poco TechFace como ese sitio donde poder innovar de lo que a nosotros nos apetece innovar sin tampoco esas presiones que igual sí que se tienen en un evento más con ánimo de lucro ¿no? aquí unas fotillos más de bueno el backstage del evento que de verdad que es una cosa que a mí me divierte tanto más como el evento y también de mis compañeros que muchos están por aquí en primera fila me dejo mil cosas de verdad pero a mí este tema me encanta hablar de ello podría estar horas hablando de todo esto y cogiendo ideas nuevas así que si me veis por aquí por el evento queréis hablar o si ahora no sé si algún al tiempo da para un par de preguntas por aquí me tenéis gracias por haber elegido esta charla y también tenemos gracias a Comit por dejarme traer un poquito de otro evento de un evento hermano aquí a esta conferencia hola muchas gracias por tu charla te voy a preguntar muchas cosas voy a acaparar un poco sin problema como tenemos tiempo va a ir bien que tengamos tiempo mira yo vengo años organizando la Pycones y claro ¿qué hacemos? externalizamos todo porque nos es mucho más fácil trabajar con Evenbra y trabajar con Petalx y demás pero es verdad que entiendo el planteamiento guay de oye lo tenemos nosotros hechos ad hoc como hacéis en el TFC la adaptamos ¿cuál es un poco mi miedo? y quiero preguntarte un poquito esto como lo habéis gestionado a lo largo de tantos años porque nosotros llevamos 11 años esto y vosotros creo que todavía más lleváis más años 10 años 10 años 10 años 10 años luego ¿quién lo mantiene? ¿quién se encarga de hacer el mantenimiento? vale muy buena pregunta mira esto es una historia un poco triste ¿vale? ¿cómo empezó TechFest? TechFest empezó en la universidad en un despacho de delegación todos ahí estábamos en delegación yo salía de clase me iba al despacho y te tirabas casi más horas que las que te pasabas en clase con tus compis de clase con tus compis de carrera de delegación en una mesa creando cosas era súper divertido o sea de verdad que es un recuerdo que yo tengo lo mejor que tengo el mejor recuerdo que tengo en la universidad es lo que no hacían las clases lo que hacían fuera claro esto vas creciendo sales de la universidad es lo que toca y te encuentras que estás fuera a día de hoy nadie de los que estamos en la organización estudia ya en la universidad es verdad que ha habido unos años de transición entraba gente de último vamos gente que entraba como voluntario de hecho yo así entré en el TechFest entras como voluntario te molaba te quedabas pasabas a organizador y vas cogiendo más responsabilidades de hecho te diría que esto que me preguntas es el problema número uno de TechFest ahora mismo el cómo hacemos para que esto sea viable no económicamente que lo es bueno económicamente que lo es siempre que se ha asignado el lucro si queremos lucro no es viable económicamente hemos echado cuentas muchas veces al menos en nuestro caso cómo hacemos para que esto se mantenga y no tengas que dejar de lado un poco tu trabajo o dejar de lado muchas o tu vida personal incluso y no lo tenemos resuelto de hecho seguimos sin saber si seguirá habiendo más TechFest y el motivo es ese el motivo es que al final es un curro enorme un montón de horas que echamos y que sacrificamos de a veces de nuestro trabajo yo tengo una suerte inmensa de que me dan la libertad que quiera para organizar TechFest pero hay gente en la organización que no tiene esa libertad que no le dan tanta facilidad sacrificar yo en los tres meses dos meses antes de TechFest desde enero es que no tengo día social en mis fines de semana es TechFest es mi vida también sí la de todos los organizadores de eventos sí, sí yo una cosa que quiero decir es de verdad si algunas de estas cosas os han parecido oye cómo mola de verdad y habéis visto el curro que hay el curro que hay en cualquier evento ya no solo en TechFest sino en la Paycon aquí en Comet o sea es que es increíble no sé si te he respondido porque me he tomado las cosas sí, gracias estamos en la misma situación pero sois más valientes es un problema que no tiene claro, todo el mantenimiento lo hacemos a día de hoy nosotros de hecho nosotros cada vez hacemos menos cosas cada vez ya es más venga pues este servicio lo compramos en el debate de construir build versus buy antes era todo build una cosa que me ha saltado era esto que veis aquí son cómo gestionamos el presupuesto y los patrocinadores son tres Excel unidos con un montón de variables y tal esto hubo años que iba a ser una web app que íbamos a hacer nosotros claro, esto al final dijimos no, venga con un Excel nos vale ahora el Excel se nos queda muy corto vamos a ponernos a hacer una plataforma no si al final seguimos pues cogeremos a un tipo CRM o algo así porque tampoco no tenemos el tiempo somos menos y sí da pena la verdad a mí me da mucha pena pero bueno ya bueno muchas gracias nada te quería preguntar perdón si me estoy colando a otra gente si todos estos desarrollos tan guays que habéis hecho los tenéis open source porque creo que es algo clave para las comunidades de eventos que compartamos un poco estas experiencias quería hacer tres apuntes que se me han pasado y que tu pregunta me viene al pelo la primera es porque me he saltado esto de conclusiones ya les decía que era la primera vez como ponente y me he dejado un montón de cosas pero mira aprovecho muchas gracias aprovecho para contarlo hay tres cosas que quería mencionar en las conclusiones una de ellas era las mejoras que todo esto tiene hay mejoras que son más divertidas y que oye que se nos van ocurriendo hay mejoras que son necesarias por ejemplo aquí yo sé que está Ramón y que está el tema de la accesibilidad y nuestra web es muy poco accesible o cero accesible y es un tema recurrente del cual no tenemos excusa o sea no puedo poner ninguna excusa es un tema que tenemos que hacer no lo hemos hecho llevamos a nacerlo un montón de años tema accesibilidad tema también por aquí no sé si está Joan en plan con el tema de las imágenes que también funciona fatal la web que también hay que optimizar eso un poco y luego el tema open source nosotros mucha gente nos ha dicho oye el sistema este de las pantallas ¿no? joder hacer open source que eso mola para los rótulos y tal seguro que y no hay ningún motivo para no hacerlo o sea el único motivo es que necesitamos tiempo y que ya vamos tan agobiados para las propias cosas del evento que es que no nos da ni tiempo a pensar en hacerlo a mi me encantaría todo en plan la web las pantallas el bot este de las redes sociales que son 100 líneas de código subirlo en un momento sí joder ojalá algún día de verdad o sea en serio no hay ningún motivo que diga no 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 todo lo contrario joder estaría genial que otros y que sea open source y que otra gente lo contribuya con ello sí sí estaría genial que guay y ya lo último que me queda decirte es ¿a ti te apetece? unirte a Pycones y venirte este año a Canarias oye si me llevas a Canarias te llevamos a Canarias yo siempre fan de Canarias si nos echas una mano yo te llevo a Canarias ¿cuándo es? a ver qué minutos en octubre luego hablamos luego hablamos muchísimas gracias de verdad ¿alguna otra pregunta? está Ramón por ahí bueno por alusiones sí no solamente decirte bueno primero felicidades por la charla porque te has explicado genial y me ha quedado clarísimo lo que estabas presentando y además lo has hecho de una manera muy muy buena porque no hay gente que intenta explicar las cosas y a veces parece como que se interrumpe demasiado para explicar lo que realmente quiere explicar me ha gustado mucho y en cuanto a la web del TechFest que no es para tanto quiero decir que tiene algunos fallitos sobre todo para cuando mandas una charla o esto que hay algunos algunas cosas en el etiquetado de los formularios estas cosas y tal que no te queda muy claro si has puesto lo que querías pero más allá de eso la web tampoco está tan mal es mejorable pero bueno es que mejorable es todo gracias más preguntas por ahí detrás buenas felicidades gracias va a ser la primera charla la verdad que la has bordado tío felicidades gracias me va a poner rojo yo te quería preguntar creo que va muy relacionado con lo del Pycon puede ser incluso una pregunta para los dos si tuvieses una herramienta que fuera capaz de ayudaros a montar organizar todos estos eventos que tres cosas debería tener mira yo creo que a día de hoy lo que donde más huecos tenemos al menos en TechFest te diría que es en la gestión de todo el flujo de patrocinadores barra traducido a barra económico barra que se conecte con el banco y nos diga si un ingreso ya se ha hecho si no se han hecho los gastos y tal de donde venimos nosotros venimos de que en las primeras ediciones creo que el presupuesto nos llegaba a los 1000 euros y ahora manejamos cerca de unos no llega a 100.000 pero está cerca de 100.000 entre ingresos y lo mismo de gastos porque lo que entra por lo que sale y claro si que es verdad que ya no solo tienes hay muchas herramientas que te hacen la parte económica hay luego herramientas que igual podríamos adaptar más tipo CRM para la parte de los patrocinadores cómo se venden y tal pero si que es verdad que algo yo echo de menos igual existe lo desconozco pero si que algo que nos facilitaría un poco todo ese proceso desde el primer momento hasta ya cuando ya el gasto está en el banco ahí yo si que veo como que nos falta igual ya digo que no hemos mirado bien y si que hay la herramienta pero yo creo que es donde diría que más a día de hoy tenemos pues luego hablamos entonces ¿más preguntas? Buenas Mario bueno gracias por la presentación y también aprovecho para agradeceros tanto a ti como a las demás personas de TEFES que estáis aquí que organizéis este evento para los que venimos del mundo del asociacionismo universitario y de la delegación y de todas estas cosillas el TEFES es un patrimonio de valor incalculable y espero que se siga organizando en el futuro y que todos los problemas que has comentado se puedan solventar dicho esto yo quería hacerte una pregunta yo soy desarrollador de aplicaciones para mobile y de hecho di un taller en esta edición del TEFES y vi que no había aplicaciones móviles del TEFES de hecho para el taller hice una pseudo aplicación así rapidilla de prueba y era por preguntaros un poco si os habéis planteado alguna vez el realizar aplicaciones si no lo habéis hecho por esa sobrecarga que ya comentabas o si hay algún otro motivo gracias pues tuvimos tuvimos aplicaciones no me acuerdo si para iOS y para Android pero solo para Android para las dos me dice por aquí mi compañero tengo aquí me lo chivan tuvimos aplicaciones me acuerdo que tenían el programa creo que también tenían no sé si eran web apps o algo así pero pero es si algo así era petaba petaba me comentan que no funcionaba muy bien no las tenemos yo creo que bueno primero por eso por falta de tiempo y porque lo que quizá tiene la web ya lo suple la web lo que podría tener en este caso lo que me imagino de una app que tenga el programa y tal si algún año se nos ocurre algo que por ejemplo el juego este y lo volvemos a integrar pues oye sí que sería algo que no descartaría en plan de poder innovar por ahí nos queda tiempo para la última pregunta la última hola Mario hola muy bien todo de verdad que de los que somos organizadores yo siempre le pregunto lo mismo ¿qué no volverías a hacer? uff está muy bien lo que se hace pero ¿qué es lo que tú dices? esto nunca más joe qué difícil estoy pensando en si se me ocurre algo en lo que hay invertido mucho mucho tiempo y que luego no haya funcionado tan bien y seguro que tengo ejemplos muchísimos pero ahora no se me ocurre fíjate ¿el qué? ¿qué me dice? el juego el juego no el juego fue divertido el que eh eso eso sí haberme asegurado más de cómo de cómo gestionábamos no confiar demasiado eh sé que ha habido cosas que he dicho esto me ha supuesto un montón de esfuerzo y que luego la repercusión ha sido poca sí que es verdad que aquí en Techfest eh muchas de las cosas tampoco las medimos por el retorno que traen me explico a mí me encanta que el evento se llene de gente y que ver el auditorio lleno y que en redes seamos trending topic y tal no voy a mentir me encanta pero sí que es verdad que también no tenemos esa presión de que haya eh pues unos stakeholders ahí que nos presionen y que todo tenga que tener inversión de tiempo de dinero y retorno ¿no? hay veces que en el auditorio por ejemplo todo este despliegue que veis nos dejamos una pasta ahora nos lo podemos permitir nos dejamos una pasta enorme igual no da tanto retorno pero queda bonito y nos lo pasamos bien no pero me refiero por ejemplo el pronto pago de los patrocinadores o sea a poner fechas límites en eso o decir a llegar a acuerdos concisos para que el patrocinador pague antes del evento mira sí me dicen por aquí que no me metan ese tema no respondiendo rápido que es que se nos acaba el tema no a ver nosotros que claro somos un evento sin ánimo de lucro confiamos mucho y la verdad es que normalmente siempre nos sale bien sí que es verdad que cuando trabajas con empresas muy grandes también tienes que jugar un poco sobre sus normas ¿no? entonces hay empresas con las cuales sí que puedes firmar cosas y las cumplen hay con las cuales no puedes firmar nada y hay otras que no lo cumplen ¿no? generalmente casi siempre sale todo bien pero sí que es cierto que somos demasiado confiados a veces y que igual alguna ocasión y algún año si hubiésemos sido más precavidos no nos hubiésemos llevado algún susto